Mediante el decreto 0255 del 15 de agosto del presente año, se adoptaron medidas de seguimiento y control a la distribución y venta de combustibles con restricción en horario para las estaciones de servicio. En el cual se establecen unos horarios de la venta del combustible en las 47 estaciones del municipio de Pasto, estos horarios parten desde las 5 de la mañana, la apertura de las estaciones hasta el cierre de las 10 de la noche, entonces de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche las estaciones se establece un horario de funcionamiento. La medida pretende mitigar la venta indiscriminada de combustibles que afecta el normal abastecimiento en la ciudad. Bueno, esta medida parte por el tema de mitigar la situación y el orden público que se ha presentado en los últimos meses en cuanto a que al parecer el combustible se estaba saliendo a otros municipios diferentes a Pasto y en cuanto a que el cupo que nosotros tenemos de los 3.900.000 galones mensuales se estaban dispersando en otros municipios. Por otro lado, nosotros hace aproximadamente un mes incautamos un vehículo de aproximadamente 3.500 galones de combustible, un vehículo tipo cisterna en el sur de la ciudad, en Catambuco, por lo cual se encendieron las alarmas y el doctor Pedro Vicente Obando decidió entrar con los horarios, con el decreto de horarios en las estaciones del municipio. También se intensificaron los controles en las 47 estaciones de servicio del municipio.